Friedrich Nietzsche sigue siendo uno de los autores, uno de los filósofos que más fascinan, que más se leen aún hoy. Por eso estoy seguro de que este libro, publicado dentro de nuestra colección Filosofía Ilustrada, va a encontrar a muchos lectores y lectoras interesados en Filosofía y concretamente en Friedrich Nietzsche. Después de Manuel Kant, Karl Marx, Judith Butler y el libro sobre la ética animal, pues el quinto es Friedrich Nietzsche con dibujos de Ansgar Lorenz y en este caso el texto de Rainer Rufin, un joven filósofo alemán especialista en Nietzsche. Como todos los libros, tiene una parte biográfica, una parte histórica y una parte filosófica, donde el autor presenta el pensamiento y la obra de Nietzsche. Así nos cuenta, por ejemplo, la famosa historia de Nietzsche abrazando y llorando por un caballo, maltratado por su corchero. Famosa anécdota de su vida, quizá la primera señal de su locura. Aquí habla de la relación intelectual con otros pensadores, como Hegel, como Schopenhauer, con el romanticismo. Ahí habla de su obra, la más famosa, así habló Zaratustra, es una introducción a este libro. Y también relaciona a Nietzsche con autores del siglo XX, como Foucault, como Jaspers, como Heidegger, y termina con un glosario. El libro, como todos de la colección, se dirige a lectores y lectoras interesados en filosofía, pero sin formación académica ninguna, son pequeñas introducciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!